bienvenidos a historias de cocina hoy les tengo dos platos bastante especiales súper fáciles muy cortos y también aprovechando que estamos para las fiestas de hanukkah hoy les traigo unos queftiques de ajo porro o de puerro así que prepárense porque vamos a hacer una comida muy especial muy saludable pero a excepción de que en el tiempo de hanukkah se comen cosas fritas entonces también lo pueden llevar al horno en ese caso pero hoy lo voy a hacer a lo tradicional para los judíos y este es un plato muy pero muy especial porque es sefardí así que hanukkah no solamente son latkes tortillas de papas o sufganiot también conocidas como donuts hoy tenemos keftiques y bueno tenemos uno de los principales ingredientes que es nuestro porro o puerro así que aquí tengo una bandejita que son aproximadamente dos ajos por pequeños y lo vamos ahora a cortar tienen que prestar atención que el ajo porro o el puerro van a lavarlo primero bastante bien porque suele estar muy arenoso y también hay que revisar lo que no vayan bichitos ok según las reglas de cashew esto es muy importante ya que no comemos gusanitos aparte de esto yo sé que mucha gente puede criticar y decir pero bueno las plantas todo es orgánico y si yo compro y como vegetales orgánicos es bueno bueno de todas maneras aún así cuando tú seas vegano tienes que saber que es muy importante revisarlos porque aún así como hay razón si eres vegano no deberías comer gusanitos por favor escríbanme en los comentarios si ustedes alguna vez han comido esta receta esta es una receta sefardí más conocida como keftiques que es comida muchísimo por los sefardíes de marruecos tengan muchísimo cuidado por favor porque los cuchillos son arma fundamental para nuestra cocina pero también tiene doble filo es decir podemos tener accidentes y pregúntenlo a mí que pregúntenme lo a mí que muchas veces me he herido así que por favor tengan cuidado con los cuchillos sean muy cuidadosos aproximadamente tenemos acá una de estas bandejitas que son dos ajos porrón o dos puerros pequeños ya lavados sacados los bichitos en tal caso limpios ahora vamos a poner en una cacerola nuestro próximo paso será utilizar también una papa o una patata lo vamos a cortar en rodajitas para ahorrarme tiempo en la cocina pues yo intento pelar y lavar antes de entrar a acción desde mi cocina porque me lleva mucho menos tiempo de estas maneras les muestro cómo deben cortar aproximadamente los ingredientes ponemos las patatas papas y esto lo vamos a poner con agua para que cocina perfecto una vez con agua suficiente que tape los ingredientes ya le pusimos encendemos nuestra estufa y a cocinar yo voy a poner más o menos algo medio fuego medio ahora esto tiene que cocinarse vamos a dejar que hierva que empiece a cocinar que esté más o menos blando digo más o menos porque no necesita que se haga un puré de papas sino de una manera al dente para luego empezar a preparar nuestra mezcla ahora la próxima etapa mientras se cocina nuestros vegetales es rayar un poco de pan este pan es mi jala que me sobró jala de shabat así que voy a aprovechar un poco necesito nada más que un cuarto de taza aproximadamente de pan rallado y les voy a dar este tipo cada vez que ustedes necesiten o les sobre realmente jala o el pan de shabat lo pueden hacer para pan rallado lo pueden hacer con unas crotón para sopas pueden hacer una infinidad de cosas con eso para que de esa manera no se desperdicen y bueno amigos yo intento yo intento ahora rallar un poco de pan para ponerle a la mezcla y esta jalada está prácticamente fresca así que por eso no se me raya de una manera muy digamos más áspera de todas formas si ustedes tienen un poco de pan viejo les va a ser quizá mucho mejor pero yo es lo que tengo tengo una jala que me sobró de shabat así que la voy a aprovechar si ustedes ven la textura tiene que estar así bien rallado bueno por aquí se me cayeron un poquito de los trocitos de pan pero no importa esto va también a la mezcla si tú eres celiaco no puedes comer pan con gluten pues no hay problema utiliza un pan que esté a base hecho a base sin gluten nosotros vamos a utilizar vamos quizá a echarle un poquito más tenemos nuestro pan rallado y vamos a esperar que nuestras verduras se cocinen como parte de nuestros ingredientes también voy a continuar contándoles que vamos a necesitar un huevo un huevo este huevo tiene que estar revisado que no tenga sangre como revisamos un huevo muy fácil abrimos el huevo y siempre lo ponemos dentro de un vaso de cristal o un vaso de vidrio porque así de esta manera vamos a poder mirarlo para ver si es que tiene sangre o no si tiene sangre lo vamos a desechar y vamos a seguir abriendo y revisando los huevos hasta que esté limpio y continuando con nuestros ingredientes que son muy fáciles sal del himalaya o también puedes utilizar sal marina tenemos pimienta que puede ser pimienta al gusto y también tenemos orégano deshidratado o orégano seco nuestro ingrediente principal en Hanukkah para las fiestas de Hanukkah es el aceite en este caso aceite de oliva y bueno ustedes pueden notar que el puerro y la papa están cocinados no los voy a dejar que se ablanden demasiado pero podemos probar como está de blando así que yo voy a sacar un tenedor y vamos a probar vamos a sentir si está lo suficiente como para molerlo pueden darse cuenta que ya está suficientemente blando no necesito que se haga puré pero que pueda ya sentirse que ya blando perfecto ahora vamos a colarlo perfecto ahora vamos a colarlo y continuamos con el proceso de nuestras queftiques de puerro vamos a utilizar ahora esta magnífica licuadora o blender como ustedes lo conozcan porque me va a ayudar, me va a facilitar el trabajo de poder molerlo y procesarlo miren que fácil se trabaja con esta blender yo se los recomiendo muchísimo porque yo estaba necesitada de un aparato así anteriormente no tenía y estaba viendo la posibilidad de comprarme un procesador pero esta maravilla puede hacer smoothies puede preparar muchas cosas mantequillas puede preparar también harinas moler granos tiene una potencia que realmente me dejó con la boca abierta si les interesa más de esto pues les voy a dejar en la descripción del video un review y también pueden ver el video cuando yo recién adquirí esta preciosura así que pueden mirarlo si les interesa continuamos entonces colocando el resto de ingredientes ponemos el huevo ponemos el pan que rallamos con mucho cuidado y así vamos entonces a sazonarlo un poco con nuestros ingredientes de sal vamos a ponerle el orégano deshidratado y la pimienta ahora si vamos a procesarla va quedando como quedo prácticamente con unos trocitos de puerro y el resto como si fuera un puré de papa ustedes ven como queda parece como si fuese un puré de papa ven y por ahí están trocitos de puerro así que vamos a probar como nos va quedando esto yo estoy sacando toda la mezcla porque vamos a necesitar ahora calentar un poco de aceite de oliva ahora si, ponemos a calentar un poco de aceite aceite de oliva para freír nuestras keftiques que es la mezcla que acabamos de preparar como ustedes ven muy fácil ahora vamos a la acción a freír nuestras keftiques yo le subí la temperatura acá para que se calentara mucho más rápido pero también la acabo de bajar porque si no es muy peligroso pues se pueden quemar ahora agarramos nuestras keftiques y poco a poco lo vamos dando forma y lo vamos poniendo en el aceite con la ayuda de una espátula y lo dejamos en promedio 3 a 5 minutos pero más o menos el tiempo es ese con una temperatura media y bueno pueden notar que ya empiezan a dorarse pero hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia cuando las vamos a dar vamos a voltearlas a darle la vuelta porque puede ser que parece que se van a desmoronar pero no eso es la textura tiene que ser de esa forma ok después cuando lo prueban se van a dar cuenta al porqué y ya tengo este resto de keftiques que me están quedando acá y solamente estos dos faltan por voltear y prácticamente dejamos un poquito que doren y ya listo y vamos a hacer la segunda cosa que es el resto de jala que te sobra lo puedes hacer un tipo protons o digamos al horno con un poquito de ajo te va a quedar súper bueno para que tú lo acompañes en sopas en ensaladas en lo que tú gustes así que ahora vamos a ver cómo continuamos y bueno mientras mis tortitas mis keftiques de papa y puerro se están friendo ahora vamos a hacer algo muy fácil muy sencillo pero muy práctico que no se nos pierda la jala así que vamos a cortar nuestra jala que nos sobró de shabbat y vamos a hacer con ella un pancito con ajo delicioso para eso utilizo mi cuchillo especial para cortar pan en forma de serruchito de muy buena calidad que lo compré y me encantó la verdad es que solo se los puedo recomendar muy muy bueno muy fácil para cortar todo lo que es panes tortas en fin bueno entonces mi pan de shabbat lo que me ha sobrado no se va a perder lo voy a acompañar con mis keftiques y van a quedar deliciosos porque le voy a dar un toque a ajo si no te gusta el ajo puedes ponerle apenas un poquito van a ver mi truquito para hacer este pan con ajo o esta jala con ajo que va a quedar buenísima bueno mis amigas amigos están listas nuestras keftiques pero todavía no la vamos a degustar porque yo pensé en acompañarlas con un pan o mi jala de una manera deliciosa y así mi jala de shabbat no se perdió ok así que vamos a calentar otro poquito de aceite como estamos en Hanukkah estamos ahora el sexto día de Hanukkah no se cuando este video vaya a ustedes pero esperamos que sea pronto estamos preparando platos que se confeccionan o que se preparan con aceite en este caso de oliva tenemos para nuestro sazonador de jala un poquito de aceite de oliva con un ajo que no lo pelamos del todo y lo ponemos a que este ajo se sofría un poco con todo de cáscara ustedes no se imaginan amigos amigas el olor que está soltando este ajo realmente exquisito les voy a decir un secreto yo no he sido una persona muy amante al ajo no acostumbre ponerle ajo a las comidas porque siempre queda como ese olorcito especial en el aliento que no me gusta para nada pero cuando ustedes lo sofríen o va directo al horno no crudo el ajo va a apaciguar digamos el olor no va a ser tan extremo y da un sabor muy especial a las comidas se los recomiendo ahora es tiempo de poner nuestras rodajitas dejala las colocamos que el aceite tomo el olorcito y el sabor del ajo así que vamos a ponerlo y lo vamos a que a esperar a que se tueste un poco con ese sabor y olor de ajo espectacular y también sugiero que a esto le agreguemos un poquito de orégano al gusto yo lo voy a echar tan solo un poquito como espolvorearlo nada más listo lo dejamos dorar y luego nos vemos si ustedes se dan cuenta miren que va tomando un doradito precioso y también seguro va a estar buenísimo cuando lo probemos amigos estoy muy emocionada porque hace tiempo que no comí estos kértiques todo muy muy práctico de hacer así que vamos a empezar por nuestro protagonista principal que son las kértiques vamos a probar miren la textura muy fácil de hacer se enfriaron un poquito así que vamos a ver cómo sabe no 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 pancito pero antes tengo que lavarme en las manos y me dejó ahora yo me voy a sentar a comernos este delicioso menú que preparamos muy fácil y práctico pero antes me tengo que despedir por supuesto de ustedes será hasta la próxima vez en mi cocina en historias de cocina no se pueden perder recetas fáciles simples prácticas llenas de cachrut de salud de bienestar y sobre todo que están llenos para hacerles la vida mucho más fácil ustedes apóyenme por favor con un dedito arriba si les ha gustado si les ha servido recomendarme y también que nos que se suscriban que se suscriban que nos siguen en las redes sociales y eso nos va a ayudar muchísimo y nos va a motivar para continuar en este proyecto muy importante hasta la próxima